Este domingo, 6 de octubre, es la segunda edición de la fiesta del Picapedrero, que ya el año pasado pudimos realizar la primera con mucho éxito. Este año es la segunda, donde está organizada fundamentalmente por todos los vecinos de Cerro Leónes que han formado una comisión y por todas las instituciones del barrio que han colaborado para que esto sea posible junto con el municipio y la universidad. A partir de las 10 y media de la mañana va a haber diversas actividades, empieza con una bicicleteada que parte del club y hace todo su trayecto por el barrio hasta llegar a la Plaza de la Democracia, que es el lugar donde se van a desarrollar la mayor cantidad de eventos. Si bien va a haber diferentes lugares, pero en la plaza vamos a estar desarrollando diferentes actividades, va a haber artistas, números locales, va a haber actividades para chicos, vamos también a descubrir un mural que lo están pintando los chicos de pinturas urbanas, donde va a quedar plasmada la historia de Cerro Leónes, en el Club Figueroa. Bueno, mucha gente que está participando en esto, con diferentes actividades que se van a llevar a cabo este domingo para toda la familia. Flavio Berseguir, consolidando esta identidad tan fuerte de Cerro Leónes. Sí, esa es la idea, la identidad, digamos, es un barrio no estándar, digamos, así que sí, lo que queremos es consolidar la cultura y la identidad del barrio. Y la propia, ¿no? Sí, exacto, exacto. Es que uno, sí, viviendo ahí lo termina adoptando y queriendo como... Sí, yo le digo, siempre digo que es como la República de Cerro Leónes, digamos. En aquel momento es independiente. Claro, bueno, no sé si tanto, digamos, pero bueno, pero uno lo siente, no, no, uno realmente lo siente así y bueno, y en estos días se siente aún más. La verdad que sí, hay mucha predisposición de los vecinos, ha crecido mucho la fiesta y bueno, y esperemos que salga hermosa. Bueno, aparte de lo que dijo Guillermina, vamos a tener un recorrido que se hace de guías, se hacen los chicos de la escuela, digamos, eso es muy interesante. Van contando la historia de distintos puntos, los más importantes, digamos. Va a haber muchas actividades dentro de las escuelas, va a haber exposiciones de fotografías, de herramientas, la exposición del Museo Histórico del Fuerte, va a haber una actuación de los chicos con respecto a la leyenda de Cerro Leónes, se va a pasar la película de Beto Gauna, digamos, de los picapedreros de hace muchos años atrás. Y bueno, y después vamos a cerrar con todos los números artísticos, digamos. Van a ir a pasar el día. Exacto, es para, por eso, arranca a la día y media, vamos a ver hasta que, hasta que las velas no ardan, digamos. Así que, bárbaro. Bueno, invitar, invitar a la gente que nos acompañe, Tandil nos acompañe ese día. Exactamente, aparte, la actividad para los chicos va a ser hermosa, vayan en familia, porque va a estar muy, muy lindo. Está la Feria Social y Económica, están los emprendedores de Cerro Leónes, que estamos, va a haber, las cooperadoras van a hacer choripanes, van a hacer tortas, va a haber un poco de todo. Si quieren llevarse el mate, es un lugar amplio, con aire fresco, aire libre, aire limpio, que tanto lo necesitan. Nosotros no, porque vivimos ahí, lo vivimos todos los días, y realmente es un placer. Cuesta hasta venir a uno acá a Tandil, al centro, como decimos los de Cerro Leónes, vamos para Tandil. Esa es la gran diferencia que tenemos.